Hola! 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 Somos Judith y Mireia de Lemos de Cris! Os queremos contar quiénes somos. Yo soy Mireia y yo soy Judith. Yo soy la que he estudiado dietética y Judith está estudiando telecomunicaciones. Sí, somos una crack. Venimos de dos mundos diferentes pero nos complementamos muchísimo porque tenemos dos visiones diferentes de ver el mundo, de ver la alimentación. Las dos nos contagiamos de energía. Os queremos explicar un poco de nosotras, de Lemon Secrets, que nació ya en septiembre hará dos años. Dos años, ¿eh? Dos años. Haremos fiesta. El tema alimentación. Hace dos años que Lemon Secrets empezó con el objetivo de comunicar en una alimentación saludable. Una alimentación variada, equilibrada. ser una alimentación que va más allá, que no tiene nada que ver con hacer dieta. Es decir, y en ser aburrida, por favor. ¿Veis nuestros platos? Aburridos nada. Están deliciosos. A ver si nos habéis hecho algunas preguntas. Vale, ¿cómo entrasteis en el mundo de la alimentación saludable? Pues es una larga historia que algún día os contaremos desde el principio. Nuestra pasión por la alimentación empezó, pues, hace dos años y aquí estamos. También nos preguntáis si siempre habéis comido así. Y la verdad es que no. No. Para nada. Fatal. Yo, personalmente, cuando era niña, era la tipa que comía para merendar los bricados y ya ya me hacían cada día un pastel, bueno. Yo también. Yo, por ejemplo, era adicta a las galletas, a los zumos de brie, para desayunar en el cole. Me encantaban las típicas barritas. Los alimentos procesados están fabricados para estar buenos. ¿Estarán buenos sí o sí? Por ejemplo, personalmente, siempre me ha gustado, pues, por ejemplo, la judía verde, el pescado, no he tenido nunca ningún problema, el tomate, el calabacín. Pero mi punto débil era el desayuno, fatal, y la merienda, fatal. A mí me ha pasado lo mismo, pero es que encima a mí no me gustaba nada, pero nada la verdura. Empecé a tomar cremitas, que mi madre me ponía dentro de la comida que, sin que me diera cuenta, pues me ponía verdura y tal, pero decir, venga, va, hoy voy a cenar verduras. No me gustaba, pero nada. Pero bueno, con el tiempo empecé a probar distintas maneras de cocinarla, no siempre las típicas judías verdes hervidas y hasta con patatas. Y de mi huerto están, a qué sé yo. Son las más buenas que he probado nunca. Pero, por ejemplo, también porque las madres nos cocinan de la manera que les gusta a ellas tomarse la comida. Pero a mí me gusta distinto. Pero bueno, que a ellos les gusta así y a mí me gusta de otra manera. Y a lo mejor a ti te gusta diferente que a tu madre. Así que tendrás que probar a cocinar. También os preguntáis qué hemos hecho de profesión de la alimentación o que si tenemos algún conocimiento. Yo sí he estudiado publicidad de redes públicas y me he sacado un ciclo superior de dietética, que es, tenéis mi experiencia en Conocenes Mireia, que es brutal. Y entonces tengo conocimientos de alimentación. Soy dietista. Es muy grande, muy grande. Gracias. Y también me encanta porque nos complementamos y comunicamos que yo tengo los conocimientos de dietética. Y Judith los absorbe todo de mí y es que hace unos platos y está aprendiendo tanto que me encanta ver cómo no es necesario ser profesional en el mundo de la nutrición para comer bien. Ella sin mí no sabría comer lo máximo bien o dependiendo de ella y yo sin ella no sabría ver más allá de un profesional de la alimentación. O sea, las dos nos retroalimentamos. Soy como el conejillo de India. Nadie nos ha enseñado a comer. No tenemos el instinto de comer de coger una zanahoria y mmmm. Gente, coge una zanahoria y piensa, ¿es para conejos? Pues no, está súper buena. Hace unas salsas con zanahoria. Hay maneras y maneras de hacerlas y te puedes inventar mil millones de cosas. Yo, por ejemplo, pues cojo verduras, las cocino un poquito o a veces incluso algunas crudas y les pongo picante o especias o cosas así. Y me quedan una manera de comer un pollo con un poquito de salsa y en realidad ya estás comiendo verduras. Y entonces el plato está completo porque no es pollo con patatas, no. Le hemos plato. Llega de color. Os preguntáis también qué es para nosotros llevar un estilo de vida healthy. Pues os hemos dicho que va mucho más allá de una dieta, que no es una dieta, es un estilo de vida. Nos gusta comer saludable. Nos encanta. Es que es un placer. Es un placer para nosotras. Por ejemplo, cuando empezamos a comer así, ocupándonos un poco porque nuestros platos estuvieran llenos de color. Nuestras amigas nos preguntaban, hombre, pero es que te estás adelgazando. O si lo haces para no engordar o para adelgazar. Exacto. Para nada, porque empezamos a comer así y era como que descubrimos un montón de sabores. ¿Por qué te pasaba esto, Judith? Porque nuestros paladares están acostumbrados a los productos procesados que están fabricados para estar buenos y para que notemos los gustos que nuestro cerebro le guste, ¿no? Y entonces es una costumbre y es una dinámica. Si empezamos a comer saludable, es un proceso de adaptación. Vamos descubriendo el gusto de, pues, el tomate, el calabacín, la zanahoria, de la calabaza. Es que entonces nos acostumbramos y después volvemos a esa comida. Es como que no te sabe. Te acostumbras a comer saludable y te encanta. Y lo notas tanto. Interior y exterior. Es que el estómago va bien. Tienes más energía. No te duermes después de comer. Exacto. Te concentras más en los estudios, en el trabajo. Estás más contenta. Contigo misma te sientes mejor. Porque realmente por dentro estás mejor. Exacto. Y no tienes esas subidas de, vale, ahora me voy a comer un plato de cereales con leche. Estoy súper bien. A la hora tengo hambre. Vuelvo a comer. Necesito un café. Vuelvo. Con la alimentación saludable. La de verdad, la. Lemon. Es como una estabilidad. Que lo notas. Lo tienes que probar. Porque nuestra filosofía limonera es quien llena el plato de color, vive mejor y es más feliz. Tomas carne, pescado, huevos o hierba, llena el plato de color. Tomate, calabacín, calabaza, cebolla, aguacate, limón... Un día os explicaremos por qué Lemon Secrets. Pero esto... Más adelante. También os preguntáis en vuestra web y cuenta de Instagram, dais consejos sobre ciertas pautas que hay que seguir para tener una vida sana. Si las seguimos. ¿Las seguís? ¡Pues claro! ¡Claro que las seguimos! Todas dedicamos con el ejemplo. Todas estas 1.542 fotos son nuestras. Las decimos nosotras. Cocinamos, hacemos la foto y... Y nos lo comemos. Y de todas estas... Salía nuestro... ¡Lemonzón! ¡Lemonzón! ¡Nuestras cajitas! Teníamos tantas recetas que hicimos juntarlas y que todo el mundo las pudiera tener. ¡Claro! Vale, también Patry barra baja rf nos pregunta cómo nos conocimos. Si os ha gustado... ¡Manita arriba! Y si queréis saber todos nuestros vídeos... ¡Suscribiros! ¡Suscribiros! Un brindis. Por nosotras. Y especial por vosotras. Por vosotras. Por vosotras.